¿Qué dijiste? Que yo tampoco te quiero dejar ir. Perdóname, por favor, perdóname estas dudas, este miedo. No ser la mujer que te pueda hacer feliz. No darte todo lo que necesitas. Todo lo que necesito eres tú. Así, tal como eres, sin quitarle ni ponerle. Yo no quiero que cambies. Si cambias algo así sea uno de tus efectos, dejas de ser la mujer de la que yo me enamoré. ¿Entiendes?